Buenas noches, amigos televidentes, en este momento se lleva adelante la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, acosado de delincuencia organizada, que operaba en construcciones como las del Hospital Básico de Pedernales. Hasta la Corte Nacional de Justicia nos trasladamos con Fausto Yepes, quien nos tiene todos los detalles. Fausto, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, ¿Qué tal amigos? Buenas noches, alrededor de las siete de la noche se dio inicio ya la audiencia de formulación de cargos en contra del asambleísta Daniel Mendoza, y también del director del servicio de contratación de obras, René Edmundo Tamayo, y otros personajes involucrados en una trama de corrupción alrededor de la hasta ahora fallida construcción del hospital de Pedernales. Tenemos ahí las imágenes del momento en el que salía de la fiscalía, también Daniel Mendoza y el resto de quienes serían procesados por este delito de delincuencia organizada. Llegaron posteriormente alrededor de las seis de la tarde hasta la Corte Nacional de Justicia. La audiencia, sin embargo, que estaba prevista para las seis de la tarde, se pospuso e inició a las siete de la noche. Recordemos que Daniel Mendoza goza de inmunidad parlamentaria, sin embargo, al tratarse de hechos de corrupción que no están relacionados con el ejercicio de su cargo, no requería ningún tipo de autorización o levantamiento de inmunidad parlamentaria. Eso sí, goza de fuero de corte nacional, es por esa razón que se realiza la audiencia de formulación de cargos en este lugar a cargo de el doctor Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia. A continuación, veremos un poco sobre los detalles de esta trama de corrupción que rodea a la construcción del hospital de Pedernales. Nuestro compañero Carlos Zacoto nos preparó el siguiente informe, veamos. Fue nuevamente en horas de la madrugada, pero esta vez con blancos diferentes. La fuerza de tarea de la Fiscalía General del Estado ejecutó varios allanamientos en Quito, Puerto Viejo, y Bahía de Caracas. Ahí se detuvo al asambleísta oficialista Daniel Mendoza, y a René Tamayo, director del servicio de contratación de obras, SECOP. Ambos son investigados por presunta delincuencia organizada, relacionada según la fiscalía, a la construcción del hospital de Pedernales en Manaví, contrato sobre el que llueve en cuestionamientos por presuntos actos de corrupción. Las alarmas se encendieron el pasado catorce de mayo cuando Giancarlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza y directivo de su naciente partido político, fue detenido. De igual forma a otras ocho personas, entre ellas el representante del consorcio Pedernales Manaví, a cargo de la construcción del proyecto. En los allanamientos se engautó uno coma siete millones de dólares entre dinero en efectivo y cheques de BAN Ecuador. Entidad financiera donde el consorcio Pedernales Manaví abrió una cuenta para recibir ocho millones de dólares que el Ministerio de Finanzas en marzo pasado le entregó como anticipo para la ejecución de la obra en donde solo se ha aplanado el terreno. En esa cuenta apenas queda el diez por ciento del anticipo. Todo lo demás ya ha sido debitado. La Contraloría hizo su parte también y emitió un informe con indicios de responsabilidad penal donde se asegura que el consorcio ganador que fue constituido meses antes de recibir el contrato fue beneficiado durante el proceso. Otras irregularidades se evidenciaron también en el contrato para su fiscalización, pues la empresa seleccionada es gerenciada por quien meses antes de recibir el contrato trabajaba justamente en el SECOP. Sin embargo, estas anomalías no llamaron la atención de la comisión técnica y el contrato fue entregado al consorcio Pedernales Manaví, que tenía hasta el cuatro de junio para justificar el uso del anticipo, so pena de su terminación unilateral. Ahora el asambleísta Daniel Mendoza, quien es mencionado en reiteradas ocasiones en los informes de interceptación telefónica en este caso, y el titular del SECOP, René Tamayo, deberán rendir cuentas a la justicia. El presidente Lenín Moreno se refirió a las detenciones, aseguró que la fiscalía y la policía cumplen con su deber, ahora que la justicia aplique la ley expresó, pues la corrupción se combate y se sanciona. Solo así se evita la impunidad, dijo Moreno en su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Y bien, la decisión está en manos del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien deberá resolver sobre el pedido de fiscalía de formular cargos en contra de los involucrados en este aparente delito de delincuencia organizada. Estaremos pendientes para más adelante conectarnos de nuevo y darles detalles en caso haya ya una resolución al respecto. Hasta entonces, despedimos del enlace desde la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con más información en estudios. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto, gracias por la información, estaremos pendientes para un nuevo enlace. Y también les contamos que el líder de la banda delictiva Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, saldrá de prisión luego de que la jueza de la tacunga, Alcira Benítez, le concedió la prelibertad. Zambrano cumple una pena por asesinato. En dos mil catorce, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue sentenciado en primera instancia a ocho años de prisión por asesinato. Sin embargo, cuatro años después, en dos mil dieciocho, en última instancia, la Corte Nacional de Justicia amplió esa sentencia a veinte años. Ese año, la defensa de Zambrano solicitó al juez penal José Tamayo que rebajara la pena, pese a que el magistrado no tenía competencia dentro del caso. En febrero de dos mil diecinueve, alias Rasquiña recibió dicha rebaja en medio de la protesta del Consejo de la Judicatura, que abrió un expediente disciplinario en contra del juez Tamayo, pero la decisión ya estaba tomada. Con base a ese polémico fallo, los abogados de Zambrano solicitaron al juez de la tacunga, Manuel Santamaría, que tramitara su prelibertad. Pero ese proceso se vino abajo, pues la fiscalía detectó que en complicidad con un funcionario del SNAI, se intentaba favorecer a Zambrano, por lo que el magistrado fue suspendido. Pero los intentos de Zambrano y su abogado Harrison Salcedo, quien también defiende al ex vicepresidente Jorge Glass, no terminaron. Nuevamente se insistió en el pedido de prelibertad. Esta vez, la jueza de la tacunga, Alcira Benítez, acogió la solicitud de alias Serrasquiña y le otorgó la prelibertad. Con esta decisión, el líder de la banda de los choneros podrá dejar la cárcel de Cotopaxi, donde se encuentra recluido a la fecha. Zambrano, también conocido con el alias de JL, fue capturado en dos mil once, pero dos años después se fugó de la cárcel regional del Guayas. Fue recapturado en dos mil trece, y desde ahí inició una batalla legal en la que hoy parece haber salido victorioso. Y a través de un comunicado, el consejo de la judicatura dio a conocer que resolvió iniciar un sumario disciplinario a la jueza Alcira Benítez, quien otorgó la prelibertad alias Rasquiña, líder de los choneros. Según el organismo, tenía una sentencia condenatoria de veinte años por asesinato, y que el procesado apenas ha cumplido una condena de seis años, por lo que la jueza Benítez habría incurrido en presunta negligencia y dolo. Asimismo, se sancionó a los jueces del Guayas, Eduardo Alfonso Ordeñana, Gabriel Jama, y Marta Sánchez, por un retraso de siete meses, en la emisión de una sentencia escrita en un proceso de garantías jurisdiccionales. La Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal en varios de los contratos que firmó la prefectura del Guayas durante la emergencia sanitaria. Paralelamente, continúan los cuestionamientos a la decisión judicial que permite que Morales se defienda en libertad. Se trata de dos informes con indicios de responsabilidad penal que ya han sido enviados a la Fiscalía General del Estado. En ellos, la Contraloría encuentra varias irregularidades en los contratos firmados por la prefectura del Guayas para la adquisición de insumos médicos y alimentos durante la emergencia sanitaria. La entidad señala que el gobierno provincial compró setenta mil mascarillas y cinco mil pruebas rápidas para COVID-19, con una diferencia no justificada de trescientos cuarenta y cinco mil dólares, en comparación a compras de los mismos productos realizadas por otras entidades. La Contraloría señala, la prefectura del Guayas canceló seis dólares con setenta y un centavos por unidad de mascarillas, y veintitrés dólares con dieciséis centavos por cada prueba rápida, mientras que el equipo de control determinó que los mismos insumos tienen un valor de tres dólares y once dólares con veinte centavos, respectivamente. Pagando los valores correctos, según la Contraloría, el contrato no debió superar los doscientos diez mil dólares. adicionalmente, según el ente de control, en ese proceso no se convocó a otros proveedores. Otro informe de auditoría sobre la compra de kits alimenticios, señala que la prefectura del Guayas pagó cuarenta y siete mil dólares de más, por ocho productos que se incluían en las canastas. Asimismo, se estableció que el contratista que no estaba registrado en el SRI, aplicó IVA a todos los productos, aunque solo uno graba impuestos. La diferencia entre los valores verificados y contratados, según la Contraloría, totalizan ochenta y cinco mil trescientos veinte dólares. El prefecto del Guayas afronta una investigación por presunto tráfico de influencias mientras se defiende en libertad. Pues en la Corte Provincial de Justicia del Guayas se le otorgó medidas alternativas a él y otros siete detenidos. El constitucionalista Jofre Campaña se suma a las críticas emitidas desde la fiscalía por esta decisión. Yo creo que es una lamentable decisión indignante para los guayacenses. Creo que existen demasiados elementos de convicción que apuntan a Carlos Luis Morales y a su familia en actos de corrupción. Creo que debería haberse dictado la prisión preventiva, la Constitución y la ley lo permiten claramente. Campaña cree que se corren varios riesgos. Primero, la destrucción de documentos públicos, que es una posibilidad. Segundo, la acomodación de documentos, que se forjen documentos, y por supuesto, el riesgo más importante, que exista un nuevo desvío de dineros públicos en este tiempo, y que la acción de la justicia resulte inoficiosa si eventualmente el prefecto decide abandonar el país para evitar una casi casi segura sentencia condenatoria en su cuerpo. Y en ese sentido, el pleno del consejo de la judicatura dispuso que se inicie una investigación en contra del juez Alfonso Ordeñana, presidente de la corte provincial del Guayas, quien dictó medidas alternativas a la presión preventiva, que favorecieron al prefecto Morales, y a otros siete más investigados por presunto tráfico de influencias. Estamos comprometidos en respeto del marco constitucional y legal, con la lucha efectiva en contra de la corrupción. Aquí no estamos sujetos a ningún vaivén político, aquí estamos sujetos a lo que nos manda la constitución y la ley. En tanto que cerca del mediodía, Morales se acercó a que le coloquen el dispositivo de rastreo en su tobillo. Con él continuará con sus labores como prefecto del Guayas. Pero al margen de lo que ocurra por la vía judicial, los alcaldes de Guayas del Partido Social Cristiano, movimiento que patrocinó la candidatura de Morales, presentaron ante el consejo provincial un pedido para destituirlo de forma inmediata de sus funciones. Así lo informó la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Pese a los operativos realizados contra la organización que manejaba las compras en los hospitales del IES, el presidente de la entidad, Jorge Huatet, reconoce que es difícil garantizar que la estructura ya fue eliminada. Si bien entre los detenidos de la supuesta estructura delincuencial que manejaba los hospitales del IES está únicamente el jefe de bodega, la jefa de enfermería y el encargado de recibir la mercadería, más no quienes ocuparon cargos superiores como el gerente que firmó los convenios de pago, el jefe de compras o el coordinador jurídico del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Ellos también están identificados y tienen boletas de captura. Entonces, esto significa que la red ya no está en los hospitales del IES. El nuevo presidente del directorio de la entidad, Jorge Huatet, dice que no puede asegurarlo. No se sabe, no se sabe. Es es difícil saberlo, nosotros hemos revisado lo más posible y esperamos de que de que estas cosas no sucedan. Se le hubo con con mucha transparencia, con mucha tranquilidad, pero con muchísima preocupación, porque cuando está sentado, te puede pasar, eso te puede suceder. A nivel de los a nivel de la independencia de los hospitales es es un tema complicado estar ahí en el en el en el detalle, ¿No? Huatet ha entregado información a fiscalía y a la contraloría del hospital Teodoro Maldonado Carbo y también del hospital de los Eivos y actualmente está verificando si esta misma red migró a los hospitales de Quito. Sí, yo creo que se repiten y esa información también consta en el CERCOP. Estamos firmando con el CERCOP un convenio para poder cruzar esa información con ellos. Dentro de la investigación por peculado que sigue la Fiscalía de Administración Pública, se allanó la vivienda del expresidente Andalá Bucarán, donde según la fiscal general, se encontró insumos que tendrían relación con los adquiridos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. Aunque en contra del ex primer mandatario, únicamente se formuló cargos por el delito de tráfico ilícito de armas. Mientras que en una sala, en un quirófano, alguien estaba luchando por la vida y la muerte, en otro, en otra, en otro, en otro departamento del mismo hospital se estaban robando el dinero. Y frente al nivel de corrupción en los hospitales del IES, todos coinciden con una pregunta. ¿Hasta dónde llega el nexo de la estructura? ¿Quién los dejó entrar a los hospitales? En lo personal no tengo constancia. Yo vengo de van Ecuador, de ahí, de levantamiento de cadáveres, no ha estado relacionado a nada que tenga que ver con la salud pública, hospitales, ni cargos públicos, pero conociendo al presidente de la república, yo lo veo muy difícil. Sacudirle a la clase política y decirle hasta aquí hemos llegado, los ecuatorianos ya no soportamos este sistema de hipocresía que hemos vivido durante tanto tiempo. En la investigación por peculado que sigue la Fiscalía de Administración Pública, son dieciséis los sospechosos, seis ya están en prisión. Las autoridades aún no han explicado por qué inicialmente se dijo que el exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairal Azuní, no estaba detenido. Si ahora, no consta como tal. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Y al menos el cincuenta por ciento de las pruebas PCR para detección de covid diecinueve adquiridas por el municipio de Quito corren el riesgo de ser descartadas por caducidad, Quito requiere procesar diariamente cerca de ochocientas pruebas de manera ininterrumpida por los próximos cuatro meses. Pero las máquinas adquiridas por el municipio tienen capacidad para procesar la mitad. El diez de octubre de dos mil veinte es la fecha en la que expiran todos los kits PCR entregados por el municipio de Quito al Instituto en Biomedicina de la Universidad Central. Es decir, estos kits que sirven para el procesamiento de muestras de covid diecinueve solo pueden ser usados en los próximos cuatro meses. Así indica este informe enviado por la directora del instituto a la fiscalía. Que en el contrato de compra de las pruebas claramente se dice que las pruebas deberán tener una caducidad de de por lo menos un año, si caducar hasta un año después de la fecha de compra en el contrato, eso estaría incumpliéndose. De todas maneras, también se dice ahí que si no deberían ser repuestas. Hasta el momento se han procesado cuatro mil novecientas noventa y dos pruebas PCR en los laboratorios de la Universidad Central, que es el único que hasta el momento se encuentra procesando las pruebas. Con esto, noventa y cinco mil están pendientes de procesamiento. Ese número dividido para los ciento veinte días que faltan antes de su caducidad, se deberían procesar setecientas noventa y un pruebas diarias. Sin embargo, hasta el momento la capacidad máxima de procesamiento es de cuatrocientas sesenta pruebas. Si es que la capacidad de procesamiento no abastece en Quito, me parece que hay que buscar una solución para procesar esas pruebas en otros lugares donde se necesite esas pruebas. Me parece que desecharlas no es bajo ningún concepto de opción. Desde la Secretaría de Salud debieron haber tenido esta logística perfectamente prevista, pero me parece que no. Pero al riesgo de caducidad de los kits PCR se suma la falta de insumos plásticos para el procesamiento de las muestras. El ex secretario de salud de Quito, Lerín Mantilla, hoy prófugo, reconoció públicamente para que funcionen las pruebas, se requiere de una nueva adquisición. Otra compra diferente porque sabíamos que los consumibles eran diferentes a las pruebas. Se generó ya un proceso, había que generar, ¿Sí? Un requerimiento que lo hacía otra comisión. Esto es algo que no fue socializado al consejo metropolitano según Luz Helena Coloma. Ahí hay incumplimientos del municipio que no son materia de resolución del laboratorio, son problemas del municipio de haber hecho malas cosas. Y este viernes en horas de la mañana la fiscalía llanó las bodegas de la Secretaría de Salud de Quito, en busca de indicios sobre la adquisición de las pruebas del COVID-19. Además, allanaron las instalaciones del hospital Quito Sur de Líez, donde fueron entregadas algunas pruebas y a una empresa de carga. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Las instalaciones de una empresa en donde se alteraba la fecha de caducidad de pruebas para COVID-19 fue allanada. Cinco personas fueron detenidas durante el operativo realizado en Quito. Se trata de una empresa ubicada en el sector bicentenario al norte de Quito, la cual se dedicaba a la publicidad y a la importación de productos, por lo que los dueños del negocio decidieron importar cerca de sesenta y cinco mil pruebas de diagnóstico para COVID-19 debido a la emergencia sanitaria que vive el país. En esta oficina hacían una impresión donde tenían las etiquetas y en estos días ellos estaban cambiando la fecha de caducidad que permitía poderlas vender hasta el mes de septiembre del año dos mil veintiuno, cuando solamente la etiqueta permitía que se podía utilizar hasta la fecha treinta de agosto del dos mil veinte. Gracias a las denuncias de ciudadanos que fueron afectados por la compra de estas pruebas, la policía realizó el decomiso justo el momento en que personas trabajaban en la alteración de las fechas de caducidad de un porcentaje de las pruebas incautadas. Ya se quedaron con un remanente de aproximadamente siete mil, más las que nosotros podamos encontrar en estos días conjuntamente con el ARSA, con la agencia de regulación y control sanitario, y pues determinaremos realmente cuál ha sido la afectación. Hasta el momento cinco personas están detenidas por su directa vinculación con los hechos investigados. Las autoridades continúan realizando las verificaciones necesarias para saber si existen más pruebas que estén siendo cambiadas las fechas de caducidad. En Quito, Carla Cerón, veinticuatro horas. Más noticias, amigos, de la construcción de un hospital móvil para pedernales, un proyecto piloto de clases semipresenciales en escuelas rurales de la costa, y un pedido del presidente Moreno a la justicia para que actúe en los casos de corrupción develados por fiscalía, fueron algunos de los anuncios de la sesión de gabinete de este viernes. Fue la primera sesión de gabinete ampliado presencial en los últimos tres meses desde que se inició la cuarentena por el coronavirus. Vía telemática sesionaron simultáneamente en Quito y Guayaquil, y se analizaron varios temas. En materia de salud, por ejemplo, se anunció una solución temporal para el hospital de pedernales que fue presa de la corrupción y que dejó sin atención a sus habitantes. Estamos considerando varias opciones, quizás un hospital móvil, un hospital móvil que no le significa una carpa, significa un hospital móvil de verdad, yo creo que hasta fines de junio, si yo mismo me pongo esa meta, vamos a a trabajar con el ministerio de salud y con todas las instancias que sean necesarias, como para que el hospital de pedernales sea una realidad. Y al analizar el comportamiento y los efectos de la pandemia de COVID-19, nueve, el ministro admitió la enorme mortalidad que afectó a la provincia del Guayas. Nosotros hacemos la comparación entre marzo, abril, mayo del dos mil dieciocho, del dos mil dieciocho, con lo que sucedió en el dos mil veinte, sí, hay cerca de diez mil fallecimientos extras en la provincia del Guayas que se deben aducir en momentos de pandemia a la pandemia, y esa es una realidad, no podemos esconderlo. Sin embargo, el ministro de salud dijo que las cifras actuales han bajado, tanto en contagios como en letalidad, y al hacer una comparación con los países de la región, dijo. Somos uno de los pocos países latinoamericanos en los cuales nosotros podemos acercarnos de que la cosa, la pandemia, estaba con todo. El vicepresidente de la república hizo un anuncio en materia de educación para la región costa. Frente al problema de la falta de conectividad que tienen varias comunidades rurales del país, dijo que se analiza un proyecto piloto. Para que respetando el número de alumnos, que en ninguno de los casos será más de treinta en toda la escuela, respetando distanciamiento, normas de higiene, se puede, en los sectores rurales, en donde no hay conectividad, en donde no hay, en donde no hay mucha facilidad de comunicación, las clases semipresenciales también. El presidente Lenín Moreno abordó el tema de la corrupción, llamó a todos los organismos de control a trabajar en contra de la corrupción, y pidió a los jueces actuar en concordancia con los casos investigados por la fiscalía. Nunca antes en el país se había hecho tanto por la lucha contra la corrupción. Nunca, nunca antes en el país. Yo hago llamado a la justicia de que actúe, no he intervenido nunca en la justicia, solamente creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también siga ese mismo ritmo, esa misma, actúe con esa misma frecuencia del trabajo como lo está haciendo la fiscalía. El vicepresidente insistió en que, como poder ejecutivo, no pueden interferir en la justicia, y que lo que le corresponde al gobierno ya lo han hecho. Al gobierno le compete no encubrir, le compete luchar por la transparencia, le compete intentar que no ingresen funcionarios corruptos a la función pública. Trabajo difícil, pero no imposible. Con estos y otros anuncios que no fueron comunicados en materia económica, por ejemplo, concluyó la sesión de gabinete que tuvo como eje central los efectos sanitarios y económicos del coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. Dieciséis cooperativas de transporte intercantonal iniciaron sus operaciones en las terminales terrestres de Guayaquil esta mañana, luego de la aprobación del COE cantonal. Para ingresar a las instalaciones se siguen los debidos protocolos de bioseguridad. Tras más de dos meses cerradas, las terminales terrestres de Guayaquil retomaron sus operaciones del transporte intraprovincial entre cantones que se encuentran con semáforo amarillo o verde. Un total de dieciséis cooperativas empezaron a cumplir sus recorridos en horarios de seis de la mañana a siete y media de la noche, con el cincuenta por ciento de su capacidad de lunes a sábado. Los domingos, la terminal no abrirá debido a la restricción vehicular que se mantiene vigente. Están atendiendo dieciséis de las diecinueve cooperativas intraprovinciales que operan desde la terminal. Ninguna cooperativa podrá vender un boleto más una vez que se ha vendido el cincuenta por ciento de la capacidad. A los usuarios se les tomó la temperatura en las puertas de acceso a la terminal. Se verificó que se desinfecten el calzado y que usen mascarilla. Además, en cada puerta y ventanilla de venta de boletos está marcada la señal ética para que se respete el distanciamiento social. Tenido que mantener el distanciamiento en las boleterías previo a comprar su pasaje y también en las salas de espera antes de abordar el bus. Las unidades eran desinfectadas una vez que dejaban a los pasajeros. No es muy rentable, pero lo importante es que de a poco se vaya reanudando el servicio de transporte. Solo doce buses nada más porque la fluencia de pasajeros está un poco baja. Mientras que el aforo de las terminales está siendo controlado con cámaras contadoras de personas. Isaac Jacome, veinticuatro horas. La Agencia Nacional de Tránsito definirá la próxima semana los lineamientos respecto de revisión y matriculación vehicular en todo el país. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito se hicieron algunas propuestas como eliminar la revisión solo por este año. Cada vez son más las actividades que se retoman a nivel nacional tras más de dos meses de confinamiento. Ahora se pone sobre la mesa la posible reactivación de los procesos de matriculación y revisión vehicular. La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de emitir los nuevos lineamientos. Solicitamos una entrevista a esa entidad, pero nos indicaron que su director se encontraba en territorio y que la resolución respecto a este tema se trataría la próxima semana en directorio. Todavía no sabemos si efectivamente la revisión técnica vehicular se va a retomar. Nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito y la Secretaría de Movilidad también hemos hecho algunas propuestas. Como por ejemplo, eliminar la revisión vehicular solo por este año y realizar la matriculación por internet. Es una de las sugerencias incluso que hemos recibido por varias vías y estamos viendo que en otros países está manejando así también. Eso sí, los pagos respectivos deberían realizarse para poder obtener el permiso de circulación. Es un ingreso importante para el municipio y el proceso tiene que tiene que continuar. Pero sostiene que en caso de que esto no sea lo que resuelva la ANT, Quito sí está en la capacidad de reagendar citas y realizar una recalendarización. La modificación de horarios también, atención de lunes a sábado e incluso se está planteando de lunes a domingo, podríamos hasta fin de año cumplir. Respecto a quienes ya realizaron sus pagos, Lazo dice que no deben preocuparse, pues podrán realizar sus trámites una vez que la ANT autorice reactivar estos procesos. Y para quienes no lo hicieron, tampoco habrá multas, recalca. De enero de este año hasta el catorce de marzo, setenta y seis mil vehículos obtuvieron su permiso de circulación en la capital y se estima que anualmente lo hacen cerca de cuatrocientos setenta mil vehículos. En Quito, Abelén Merizal de veinticuatro horas. Más noticias amigos, los deslizamientos de tierra en el sector de San Rafael, en el límite de la provincia de Napo y Sucumbíos continúan mientras las labores para trasladar las tuberías de los oleoductos se desarrollan a contrarreloj. Es la fuerza del agua la que va adueñándose del territorio y poco a poco desnuda la montaña. Se trata del sector de San Rafael en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos. Una erosión regresiva del río Coca que amenaza obras estratégicas y por la cual se declaró en alerta naranja un tramo de la vía E cuarenta y cinco ubicada en el cantón El Chaco. Nuestra principal preocupación es que no se rompa la conectividad entre las provincias del oriente y la capital del país. Bastante preocupados, sí, porque eso un poco el cantón El Chaco queda aislado con las provincias, con la capital de la provincia de Questela, y obviamente con las provincias de Orellana y Sucumbíos. Varias grietas atraviesan el puente sobre el río Montana, una vía por la que transitan decenas de vehículos livianos y pesados, y que a causa del clima torrencial podría desaparecer en cuestión de días. Desde ayer se suspendió la el tráfico en esta en este puente para evitar que haya cualquier tipo de contratiempo, estamos trabajando ya para poder abrir una variante nueva más alejada, obviamente, de los ríos. La proximidad del Socavón, que al momento tiene un diámetro de 2.5 kilómetros con la tubería del sistema de oleoducto trasecuatoriano, del oleoducto de crudos pesados y del poliducto Chuchufín de Quito, desplegó trabajos a contrarreloj, con variantes de tubería de 380 y 690 metros de longitud, que alejan al menos 200 metros del margen del río a esta infraestructura petrolera. La variante en nuestro caso tiene una extensión total de 1.100 metros. Este proceso implicó cerrar unos 1.400 metros de la tubería y drenar el crudo para evitar un derrame de petróleo. Efectivamente nos obligó a detener el bombeo, pero recuerde usted la situación del precio también en ese momento, el precio se desplomó por completo, el mes de abril fue un mes histórico, fue contenida realmente el golpe económico. La construcción de esta nueva infraestructura tiene un avance del 95 por ciento, por lo que en función a las condiciones climáticas, se estima reanudar el bombeo este domingo. Desde San Rafael, en la provincia de Napo, con cámaras de Carlos Collaguazo y Ricardo Macas, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Y retomamos noticias nacionales, nos vamos hasta la Corte Nacional de Justicia nuevamente para hacer un contacto con Fausto Yepes, quien nos tiene detalles acerca de la audiencia de formulación de cargos en contra del Asambleisa de Alianza País, Daniel Mendoza. Fausto, te escuchamos. Gracias, Diana, amigos, buenas noches, son cerca de dos horas de audiencia de formulación de cargos acá en la Corte Nacional de Justicia contra seis procesados en una trama de corrupción que rodea a la construcción del hospital de Pedernales. Entre los seis procesados están el asambleísta Daniel Mendoza. Esta vez ya ha intervenido la Fiscalía General del Estado a través de Diana Salazar, quien ha explicado a los jueces, algunos de los elementos que se presentaron como parte de esta investigación, entre ellos, memorandos, partes policiales de una presunta estructura delincuencial, además de escuchas telefónicas de cómo se concertaban las entregas de cheques y dinero dentro de esta supuesta organización. Además, la Fiscalía ha presentado quince elementos de convicción, realizó un análisis del por qué se solicita la prisión en contra de los procesados. Recordemos también que la Fiscalía General del Estado solicita, además de la prisión preventiva, para los procesados, que todos, para todos, la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes. Son cerca de dos horas de audiencia de formulación de cargos de este momento, han comenzado ya a intervenir los abogados defensores de quienes están en este, en esta sala de audiencias procesados. La resolución estará en manos del juez Marco Rodríguez, seguramente ya en los próximos minutos, una vez que termine la intervención de los abogados defensores de los seis procesados, habrá una resolución seguramente esta misma noche sobre el pedido de prisión en contra de Daniel Mendoza y el cinco y los cinco procesados más en este caso, que se investiga una trama de corrupción alrededor de la construcción del hospital de Pedernales. Hasta aquí lo que ocurre este momento en la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con más información en los estudios. Diana, vamos contigo. Una buena noche para todos.